¡Cármelo! ¡Cármelo! ¡Ay, Cármelo! Ven a ti sabe el loco que casi no tiene fuego María la arrolladora llamó a su amigo Carmelo porque se sentía sola en su casita del cerro cuando Carmelo llegó María su guiso hacía pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía muy presto y apresurado con calma y sinosadía Carmelo buscó la leña para el fogón de María y cuando se fue Carmelo María empezó a llorar